Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video, muchachos y muchachas. Otro nuevo video que Belgrano no conoce. La victoria era hoy, era en cierta forma el ultimátum para el equipo de Guillermo Farré y a Belgrano se le vuelve a escapar un partido, ¿no? Y una vez yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué tengo fe? ¿Entendés? ¿De dónde saco el optimismo? ¿De dónde pienso que le podemos ganar a Platense, no? Porque ya vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la excusa de las expulsiones y esto y lo otro, pero estamos jugando contra Platense, un Belgrano que tiene que ser protagonista, un Belgrano que está desconocido de su versión del año pasado, totalmente desconocido. Ya la verdad que no sé de qué me agarro a veces para creer que se puede dar vuelta la situación, muchachos. Para mí ayer era, como habíamos dicho, una chance más, tenía Farré, pero había que ganar. Y no solo que no ganamos, sino que desde el juego, Belgrano sigue haciendo lo mismo hace cinco partidos. Hace cinco partidos que este equipo no te genera dos situaciones claras de gol. Dos situaciones claras de gol. ¿No? Ayer, que no importaba el cómo ganar ayer. Ayer la realidad es que no importaba que Belgrano juegue mal, juegue bien, juegue más o menos. Bueno, ayer Belgrano tenía que sumar a tres y no lo hizo. Y estaba sumando a tres por esas casualidades de la vida que los defensores de Platense creo que estaban pidiendo el penal. Moreno que tuvo un guante en el pie para tirar un pase increíblemente largo desde el área hasta la mitad de la cancha a debilitar a Paserini. Pero después, desde lo futbolístico, no había ningún indicio de que Belgrano pueda ganar este partido. ¿No? Belgrano no patea el arco, Belgrano no te arma una jugada combinada ni por casualidad. Belgrano no te da diez pases seguidos ni charlando. Hay una jugada de Platense que increíblemente no fue gol. Que imagino que se acuerdan cuál es, que la pelota arranca por izquierda, pasa por derecha, van por la banda Ibacache, centro. Y un muchacho la erra solo, ¿no? Por el Labarinaga. Belgrano, ¿hace cuánto no vemos que harbemos una jugada más o menos así? Pasa el loco que vende huevo, de paso le mandamos un saludo. Total, con esta situación angustiante, el video también tiene que tener bastante angustia, ¿no? Entonces, si empezamos... Ah, bueno, les recuerdo, suscríbanse, denle me gusta, comenten, así seguimos sufriendo juntos. Total, la tristeza es más fácil compartirla que vivirla en soledad. Porque es tristísimo esto, ¿no? Porque vos estás a dos partidos a jugar el clásico contra la gallina. Y lo que más bronca da es que en el año de la Sudamericana, Belgrano demuestra este nivel paupérrimo, hermano, paupérrimo. Ay, Dios mío, Dios mío. La verdad que es difícil esto, es difícil. La jugada de partido, bueno, la de ellos ya marqué una, después hay otra en una contra, que Juárez la termina contra Ulises, se la tira por arriba y remate y se va al lado del palo, izquierdo. Y las dos nuestras son una recuperación de Brian Reina, ¿no? Que el Perón sigue siendo de los más destacados. Una recuperación que no lo va a metir y patea y el gol del intendente, del gol del intendente Passerini, ¿no? Y de paso, también, no solo caerle al cuerpo técnico y a los jugadores y a Farré no le encuentra la vuelta, a Belgrano no crea situaciones, a Belgrano le hacen goles en todos los partidos, no solo eso. Si no, a los jugadores, muchachos. Hoy Belgrano, si vos me ves el once, no hay otro once. No hay otro once. Y ahí me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está Chacapace, Palavecino? ¿Dónde está Marín? ¿Dónde están? ¿Por qué no se puede meter en un equipo titular? No se entiende la verdad. Y seguimos recurriendo a los cambios que no funcionan. Por ejemplo, Chavarría. No funciona. No funciona. ¿No hay otro? Y bueno, ahí te das cuenta, el Mercado Pace. No tenía otro tipo. Y lo dijimos en el video. ¿Qué pasa? Se lesiona el nueve. ¿Quién va a hacer un gol? Empezamos el sorteo entre todos los socios, muchachos. Porque creo que cualquiera puede jugar delantero en Belgrano, muchachos, hoy en día. Es una realidad. Yo no sé cómo va a hacer un gol. Ojalá me confunda y meta 10 goles, Chavarría. Pero lo veo complicado. Pero lo veo bastante, bastante complicada la mano. Es una caja de esto. En el segundo tiempo, Verón no cerró bastante bien el partido. De los días a los 20 minutos no se jugó al fútbol. No se jugó al fútbol que revisar una jugada, que esto, que lo otro, que la osada, que la expulsión de Pacerín. No se jugó al fútbol prácticamente. Y lo de Platense no era espectacular, muchachos. Tirando un par de centros, pero no hubo grandes atajadas de losada. Es más, losada venía descolgando los centros. Estaba bien, estaba firme. Hasta que en una sale mal. Porque te das cuenta cuando llega, que llega muy ajustado. Que cuando le mete el panotazo, termina como dando una vuelta. Y le queda a Ronaldo ese, Ronaldo Martínez. Que cuando entró yo dije, es obvio que este negro no vacuna. No vacunó, como debía ser. Y después losada se redime, en cierta forma. Porque tiene a Pellegrino o Pellegrini. Ese rubio, alto, gringo. Tiene una tajada bestial. Una tajada bestial de Nahuel losada. Me hubiese gustado que no era tajé. No, no, mentira. Pero, tremenda tajada de Nahuel para poder mantener lo que era el empate. Que Platense te lo devuelta en tres minutos. Era ya directamente catastrófico. Cerramos la puerta y nos vamos todos. Este proyecto sigue. Este proyecto sigue. Farré habló de la expulsión de Pellegrini. Y cómo eso te marca el partido. Obvio que cualquier expulsión te marca el partido. Obvio que contra San Lorenzo expulsan Rolón y nos empatan al minuto. Obvio que te marca el partido. Ahora, no es justificativo, me parece. No es justificativo para decir, no puedo aguantar 20 minutos. Y no es justificativo para decir, durante la hora que el partido estuvo con 11 contra 11, no fui superior a Platense. No fui superior a Platense. No tuve mérito suficiente para estar ganando este partido. Me parece que coincidimos en ese análisis, muchachos. Y en el segundo tiempo, la única de Belgrano, es cuando Reina arma. En realidad es Ulises que recupera, sale. Se la tira a Reina. Reina arma una buena jugada. Se va de frente. Y Pazerini no lo sigue, hermano. Pazerini no lo sigue. Es increíble que el 9 no lo haya seguido esa jugada. Es increíble. Es increíble. Entonces. Algunos critican que a los 23, Guillermo Farré pone rébola por Reina. Para mí eso, les soy sincero, muchachos. Así como ahora le estamos dando, para mí no es criticable. Los tipos te habían puesto un delantero más. ¿Y qué tiene que poner? Un defensor más. A ver, si lo aguantaba y todo. Y Belgrano seguía sacando pelotazos y todo. Era Farré Masterclass, no. ¿Entendés? No es así. Era obvio que había ido por otro defensor. Después seguimos insistiendo. Chavarría por Metili. Chavarría, yo ya dije, para mí ya está. Se acabó todo el plazo que podía tener con él. Toda contemplación ya está. Como también con el traidor de Suárez. Lo sabemos, lo trajeron. Dijeron que estaba bien, que estaba para jugar. Vamos 5, 6 fechas, 6 partidos. Crisis absoluta. Y Suárez ni concentró. El caco por Rolón a los 33. Yo ya creo que ahí también es otro cambio que digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entra, por ejemplo, ahí Jeremías Luco? ¿No? Es sincero. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué a los pibes, a Luco, que Belgrano se ha caracterizado el año pasado, que fue muy bueno, era por los buenos rendimientos de Ulises, de Longo, de gente criada acá? Obviamente, Paserín y Lozada, pero a ver, si la gente criada acá, a Farrell le ha dado resultados. Ejemplos APL y también en la BN. ¿Por qué no podés jugar Luco ahí? Es mi pregunta. ¿Por qué insistir de nuevo con el caco de Arce, que ya vemos que está en un nivel flojo? Tampoco. ¿Qué hicieron desde que entraron una aguantadita entre ellos dos minutos? Después no destacaron. Y vuelvo a insistir. Bob es el banco y no hay soluciones. Es muy difícil así. Y da mucha bronca encontrarse con esta realidad cuando vos tenés que jugar. A dos fechas el clásico, tenés que jugar la Copa Sudamericana. ¿Cómo da vuelta esta historia? Dios mío, Dios mío. Vamos a ver con los puntajes, los ponemos juntos. Una abuela Osada para mí, cinco. Lo termina condenando el gol, pero después tiene muy buenas atajadas. Si ustedes quieren poner un seis, pónganlo un seis, está todo bien. El Colo Barinaga. Vamos a decirle cinco. Yo creo que no fue tremendamente superado en ataque, en defensa. En ataque, ¿cuándo se puede proyectar? Si Begrano, para que te ponga un lateral. Ah, bueno, hubo una vez que se proyectó muy bien el Colorado. Que gana él con la cabeza, que después termina sacando el centro. Pero bueno, para mí cumplió entre la normalidad. Cinco, seis puntos. Muy bien la saga central, Moreno, Meriano. Muy bien otra vez, Moreno y Meriano. Estuvieron bastante prolijo. Moreno con una super asistencia. Y no me olvido de cuando al principio del segundo tiempo, se iba un tipo solo de Platense. Y Moreno llegó, le puso el cuerpo estirpe total. Y con eso, zafamos de esa situación. Los dos para mí, seis. Estuvieron bien. Y Bacache, que apareció bastante en zonas ofensivas. Que me acuerdo que ganó un full en el primer tiempo también. Igual que el Colorado. Cinco puntos. Longo, Longo. De Longo recuerdo un par de pelotas perdidas, extrañamente, por él en el primer tiempo. Después, uno por Instagram mandó, ¿vas a decir algo del capitán de Begrano? ¿O por qué es tan boludo el capitán de Begrano? No lo contesté todavía. Pero caerle a Santiago Longo, me parece una estupidez total. Sin embargo, creo que hoy, en este partido, fue uno de los que menos, o que no destacó por su juego, por su quite, por su marca. Sí, sacándole equipo, corriendo, pero no, no mucho más. Cinco. Rolón. Yo me pregunto, ¿cuántas pelotas habrá tocado Rolón, muchachos? Porque Rolón, cuando Rolón está bien, le da un poco el juego a Begrano, pero Rolón apareció poco. Apareció poco, cuatro puntos. Cuatro puntos. Ulises, Ulises Sánchez, muchachos, podría ser un cinco puntos. Cuatro puntos, Ulises. Desconocido, perdió un par de pelotas que antes no perdía. Después igual, digo, bueno, entre tanta mediocridad que hay de nivel, él es el que la recupera y se la tira a Reina. Tuvo alguna que otra participación, no mucho más. Cuatro puntos. Metili. Francisco González Metili, que es como que no termina de ser, es una ilusión, ¿no? Todavía. Es algo que sabemos que es bueno, pero falta potenciarlo. Yo creo que esto también se refleja en el mal rendimiento general del equipo. No le podemos pedir a un pibe que recién llega, a un tipo que recién llega, porque el pibe ya es grande. No le podés pedir que te salve las papas Metili, ¿no? Pero hay que hacer un poco más, me parece. Hay que crear un poco más. Cinco para Metili. Reina me gustó. Con intermitencia, porque tampoco es que la tocó 20 veces a la pelota. Con lo poco que hizo, con presionar un poquito, ya te gusta un poco más, ¿entendés? Que destaca. Sí, cinco para Reina. No puedo poner más, muchachos. Si no, creamos nada. No creamos nada. Dios mío. Y el nueve, que termina siendo expulsado, pero que hace ese gol. Le tenemos que poner seis al nueve. Venía aguantando algunas pelotas. Perdía, ganaba. Era un mix, ¿no? Entre lo que ganaba y lo que perdía. Hace el gol, que eso termina justificando varias cosas. Después se va expulsado. Me parece que es un poco injusta la expulsión, porque es un forceje normal. Justo termina metiéndole el brazo al tipo y lo termina, y termina sangrando el muchacho de Platencia, que era Vázquez. Pero bueno, la verdad que no tiene mucho sentido nada de esto. Empató Begrano. Estuvimos a tres, cuatro minutos de festejar una victoria. Pero la realidad es que se sigue sin dar. Y la realidad es que el juego no mejora, muchachos. Y eso es lo que me preocupa. Que el juego no mejora. Habrá excusas. Yo leo las declaraciones de Farré ahora y no entiendo, ¿entendés? Que no se suelte. No se suelte. No estamos haciendo nada. Hace seis partidos que estamos atados y que no nos soltamos, ¿entendés? Y como te digo, con uno menos, obviamente que se nota la diferencia. Pero es distinto a que te lo empate con uno menos, vos con uno menos, San Lorenzo, a que te lo empate Platense, con respeto. Es distinto que te mette el pecho Platense. ¿No? Yo creo que también ahí pasa por una cuestión en la cancha. ¿No? No nos podemos dejar meter el pecho. Todos los refuerzos que trajeron, estás jugando uno solo. Quiñón lesionado, Delgado lesionado, Suárez lesionado, Maffini lesionado. Eso es espantoso. Espantoso. Y lo que tenías, que tenés que limpiar Palavecino. No está ni convocado. Palavecino sí está convocado. Eterno suplente. Echa capaces. Ni convocado. Andás sabe dónde anda. El panorama es catastrófico. Esa es la realidad para mí. ¿No? Y Belgrano vuelve a jugar el lunes. Y uno se va a volver a ilusionar. Y uno va a decir, bueno, puede ser que ahora en alberdi. Y que pasa algo milagroso. Y que después tengas que ir a jugar alberdi con las gallinas. Y que pasa algo totalmente milagroso. Pero bueno, es así. El hombre vive la ilusión. Así que bueno. Eso es todo por ahora, muchachos. Me tengo que ir a trabajar como para terminar. Como para terminar la alegría. Así que nos reencontramos nosotros en el canal. Como siempre, suscríbanse.